Toda mi vida he esperado por este momento La música es mi droga y yo la estoy vendiendo Un mundo lleno de traidores en todos los tiempos Escribo lo que siento y me largo aunque esté sufriendo ¿Quién ya quiere la secuela? ¿Quién ya quiere escucharme? Aunque parezca más débil, nunca debes tú confiarte Escucha lo que yo te digo, si es que no quieres perderte ¿Por qué? Si no, uh, 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 miren lo que hice Miren lo que hice Aunque pareciera imposible Nunca lo olviden, olviden Tantos amigos felices por lo que he logrado Cuando lo que quieren son las medallas que me han dado Soldados leales y otros judas que me apuñalaron Confía en mí, es mejor nunca tener nadie a tu lado ¿Quién ya quiere la secuela? ¿Quién ya quiere escucharme? Aunque parezca más débil, nunca debes tú confiarte Escucha lo que yo te digo, si es que no quieres perderte ¿Por qué? Si no, uh, 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 miren lo que hice Miren lo que hice Aunque pareciera imposible Nunca lo olviden, olviden Miren lo que hice No quiero llamarte esta noche hoy No quiero que tengas mis piezas Tampoco los problemas que causé